Para contribuir a generar un orden en el crecimiento de nuestras ciudades y dar certeza a los municipios sobre su desarrollo urbano a través de las reformas y adecuaciones, así como en la generación de las leyes de la materia, fue legalmente instalada la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí. En este marco, la presidenta de la Comisión, la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, señaló que el desarrollo territorial sustentable busca satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, donde se involucran tres factores clave, sociedad, economía y medio ambiente. Mucha importancia, como ya se comentó aquí en la instalación, el poder generar un orden en el crecimiento de nuestras ciudades, en el crecimiento y en el desarrollo urbano, es muy básico y es muy importante. Recordar que en este crecimiento urbano, pues es muy necesario también tomar en cuenta todos los factores de urbanización, como es el agua potable, los servicios básicos, y en ese sentido, el trabajo de esta Comisión está encaminado definitivamente en poder trabajar en esa certeza para los municipios, para los ayuntamientos en este crecimiento. Hoy vemos que existen temas los cuales son de mucho análisis en los crecimientos, en las autorizaciones de las urbanizaciones de muchos municipios de nuestro querido San Luis Potosí. Al mismo tiempo, conminó a las y los integrantes de la Comisión, para que lejos de burocratismos, con el objetivo, junto de que se logra atender de forma objetiva todas las peticiones y propuestas que lleven a la concreción de resultados, y se logra ser una Comisión que, de manera incluyente con los actores involucrados con el desarrollo del Estado, generen resultados positivos requeridos para el crecimiento y desarrollo, buscando siempre el beneficio de la ciudadanía. Para Noticieros CableRB, Dulce Juárez.